Hola a todos, bienvenidos al canal y bienvenidos a un nuevo capítulo de Paranormal Lara y si visteis el capítulo anterior, bueno han empezado a pasar cosas en este maravilloso hotel encantado los chicos se acojonaron vivos prácticamente todos, o sea creo que la que mantuvo más la calma fue Lu y porque dijo, no entiendo lo que estoy viendo, pero bueno no pasa nada, todo está bien, todo está bien, la 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 porque, o sea entraron en pánico, Logan entró en pánico, Tom entró en pánico, me río yo de los cazavampiros Lara por supuesto, Yumi es que ya venía diciéndolo a la pobrecita mía y venía advirtiéndolo desde el principio pero nadie le hizo caso y pues como suele pasar con estas cosas, jugamos con lo que no debíamos y pues quizá pasó eso porque Lara jugó a la ouija o no, bueno, esto también hay que decir que este hotel tiene pinta de estar encantado en sí, así que a lo mejor que Lara jugara a la ouija simplemente aceleró las cosas o ni siquiera sirvió para nada, pero en todo caso todo el mundo le echó la culpa a Lara, a la pobre Lara porque fue la que pues inició, ¿no? inició, encontró la habitación esa rara extraña de espiritismo y pues inició el tema o el contacto o abrió el contacto, ¿no? con el más allá la pobre Lara pues no ha dormido bien, no os voy a decir que haya dormido bien, la pobrecita mía, mirarla está un poco mejor que anoche, ¿vale? se ha conseguido sosegar y decir, bueno, mira vamos a verle el lado positivo, estamos experimentando algo que no ha podido ser probado nunca jamás en la historia de la ciencia y de la humanidad hasta donde conocemos y que aunque sí que hay documentos que dicen que existen más allá y testimonios de gente que ha vivido situaciones paranormales uno pues siempre le cabe la duda, ¿no? porque realmente no hay nada que lo haya comprobado al 100% como hay otras cosas, como por ejemplo los vampiros que ella sabe mucho de vampiros y sirenas que hasta hace poco ella pensaba que no existían y resulta que tiene un yerno que es sirena, o sea que en fin, hay que estar abierto open your mind y Lara ya sabéis que es de muy mente abierta entonces ha decidido que no va a dejar que el miedo la paralice que es normal tener miedo al más allá, todo el mundo lo tiene y a los fantasmas pues bueno, dan mal rollo pero que va a intentar dejar a un lado todos sus pensamientos y todas las pelis de terror que ha visto a lo largo de toda su vida porque ella además es muy de ver pelis de terror y va a armarse de valor y va a seguir indagando al respecto indagando sobre la historia del hotel porque lo que sí que ha podido hablar con Logan es que Logan no sabe nada acerca del hotel pero es que el propietario que le han llamado por la mañana mirad que horas ya, o sea en cuanto se han levantado han llamado al propietario no le han dicho que le han pasado cosas extrañas porque a lo mejor es un poco raro decirle a alguien de repente hola, estoy loco y veo cosas raras no, además también se podría pues echar unas risas y decir que están exagerando pero sí que le ha preguntado si sabe algo acerca de por qué cerró el hotel por qué estaba tan barato el hotel todas esas cosas, ¿vale? y el propietario les ha dicho que no que lo único que sabe es que llevaba tiempo que estaba, o sea, llevaba tiempo abierto el hotel el hotel lleva abierto desde los años 20 que básicamente es un hotel en el que digamos que tiene cierta historia negra porque han sucedido como hechos dramáticos dentro del hotel pero que tampoco era algo que a lo mejor fuera un problema a la hora de mantener el hotel pero que llegó un momento en el que la gente dejó de acudir al hotel que no sabe muy bien por qué fue y que bueno, que poco más sabe porque realmente él no pudo hablar con el propietario el propietario por lo visto lo vendió a través de una tercera persona en la subasta y que bueno, que él no sabe nada o sea, que básicamente y le ha dicho, pues bueno, habéis tenido algún problema y luego le ha dicho no, bueno, bueno, no te preocupes no te preocupes que estamos bien estamos bien y nos lo estamos pasando bien tranquilo claro, porque es que es que qué le vas a decir al señor tu hotel está encantado pues es que todavía no sabemos qué pasa así que bueno estos como son muy de investigar ya sabéis muy de la nave del misterio pues básicamente Lara se va a poner a ello y Logan por su parte pues ya sabéis se ha puesto a intentar documentarse ¿qué te pasa? la vergüenza organizativa resulta que hicimos una fiesta hace un tiempo y nos cuesta olvidarla me parece ser la hicimos muy chunga y nos cuesta olvidarla entonces bueno ¿qué tal habéis dormido chicos? ¿estás más calmado Tom? Tom está más calmado se fue a correr súper temprano no ha podido dormir o sea Tom de hecho creo que no ha dormido nada mira les está meando no, no ha dormido en toda la noche o sea todo el mundo se acostó de madrugada pues a eso de las 5 de la mañana sí que se metieron en la cama pero Tom estaba tan acojonado que no pudo y eso que en un primer momento como iba a tener tema que te quemas con la amiga Yumi que por cierto se le fue al garete el planazo o sea ahí no hubo ñiqui ñiqui ni hubo nada pues está un poquito tocado está un poquito tocado acaba de venir de correr ha estado corriendo con el perro y se ha ido súper lejos o sea ha estado como inspeccionando lo que viene siendo un poco la la isla que mirar es que es una isla no es muy grande pero pero sí que tiene mucha zona para correr entonces y mucho bosque y demás y bueno como que con la luz del día se siente más seguro más tranquilo él en sus años de vampiro de cazavampiros nunca había vivido algo similar y mira que ha estado en casas manrolleras pero nunca se había topado con fantasmas ni con poltergeist ni sucesos paranormales así que bueno en fin Lara oye yo quería decirte escucha tienes que disculparte con Lara expresar valentía le vas a decir escucha creo que has sido valiente y a ver y siento haberte culpado la verdad porque eres un poco o sea porque fuimos todos un poco injustos contigo o sea realmente quien no ha hecho alguna vez algo con una tabla de ouija y bueno y fuiste bastante respetuosa con la tabla así que tampoco te lo tomaste a cachondeo así que creo que es injusto que te hayamos todos culpado a ti hombre pues te lo agradezco Tom gracias de verdad es que estábamos muy agotados entre que teníamos sueño y que teníamos miedo pues imagínate no 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 si yo también si yo también de verdad también discutí con Logan en fin creo que será hoy un día mejor voy a intentar e indagar todo lo que pueda acerca del hotel y de investigar a ver si puedo saber algo más y bueno yo que sé chicos para estar preparados porque de momento no ha vuelto a pasar nada quizá a lo mejor fue anoche algún resquicio de algo que quizá tenga este hotel tiene muchos años puede ser que sea eso si si corre vete al baño que te meas vete al baño corre bueno aquí alguien se ha meado y creo que ha sido el perro escucha límpiate esto anda Lara límpiatelo que te da miedo el fuego bueno Yumi se ha levantado buenos días que tal has dormido Lara yo he dormido muy poco pero bueno al final he podido descansar eso si ya te estás bebiendo un whiskazo si un poquito un poquito para que me temple los nervios de verdad es que lo siento amiga que te grité ayer incoherentemente bueno ayer nos gritamos todos mucho incoherentemente sabes que eres mi más best friend forever y te quiero mencionar generosidades interesada y encima además nos habéis invitado a estas vacaciones de verdad o sea que yo voy a mantener la calma de verdad que no te preocupes mujer que yo creo que ayer estábamos todos muy tensos no pasa nada hoy es un nuevo día vamos a intentar disfrutar y vamos a intentar no pensar en que pueda pasar algo vale porque a lo mejor no vuelve a pasar nada y ya está que si chicas no os preocupéis además hay cosas de verdad que yo sé que como terrícolas vosotros sois un poco a lo mejor que os asustan estas cosas pero yo como como un alien que ha visto mundo os puedo decir que hay muchas cosas más allá de lo que vemos y de lo que sabemos y que hay que tener la mente abierta no pasa nada es verdad uy avergonzada que ha pasado a quien has visto a quien has visto hija no sé a quien ha visto violación de la intimidad pues ha debido intentar meter al baño o algo a ver que ha pasado espérate con mina te llevan mal a ver feliz a ver feliz abrir primera impresión inmaduro y la otra impresión que se ha llevado feliz de lua ha sido maníaca natural una de ellos abraza árboles come brócolis y caminar en la playa así es que es vegetariana ella tampoco para tanto a primera vista a luz de este vecino le pareció sorprendentemente inmaduro bueno parece ser que el que menos miedo nos dio fue el fantasma es curioso cuanto menos bueno las chicas han venido aquí un poquito a relajarse a lo que viene siendo al spa relajarse con Lara charlamos un ratito sobre el día vamos a dejar un poquito el tema el tema que nos atormenta nos perturba a todos porque vamos a pasar por la segunda noche y vamos a intentar disimularlo porque oye no queda otra chicos que a lo mejor hoy no pasa nada tampoco oye es que a lo mejor nos lo estamos tomando como muy a pecho y a lo mejor no pasa nada bueno Logan que ya sabéis como él es de espíritu analítico en general se va a venir aquí y va a intentar hacer un poco lo que hizo su mujer vale para ver si vuelve a pasar algo o no ve a ver algo diferente porque tampoco él estuvo delante o sea os acordáis que él en un primer momento pues descartó la tontería de jugar a la weyha en plan yo paso me voy a preparar la cena y él se fue tranquilamente a preparar la cena pero luego pues bueno parece ser que la cosa no fue tanta tontería entonces él va a indagar va a investigar acerca de lo que pasó y va a seguir los pasos que hizo Lara para ver si puede sacar algo en claro vale así que venga Logan que tú puedes vamos al libro di que sí bueno ellos saben que tienen que decir no me digáis de dónde será intuición simil o eso porque ellos lo saben uy qué pasa tenemos habilidad de meditación de mediación espiritual adquirida muy bien muy bien qué es esto pensar en miembro de la familia bueno eso luego estará pensando la pobre Lisbeth claro en plan de madre mía Lisbeth a todo esto que no se quede sin padres por el más allá Logan detecta una presencia inquietante al acecho conviene estar alerta a cualquier suceso inusual los espectros podrían asustar a quien anda cerca la actividad paranormal es habitual vale pues vaya por dios Logan intuye esto o sea él no sabe exactamente a ciencia cierta pero como que detecta una presencia inquietante escucha intenta comulgar con los difuntos a ver qué te dicen a ti chico no sé parece ser que esto de la ouija no es ninguna tontería parece ser que que es de verdad y que los los espíritus se están comunicando o sea se están comunicando bueno 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 vuelven a parpelear las luces de la habitación bueno y las de toda la casa de repente tú otra vez cancelar suscripción vaya parece que los fantasmas no son tan amigables contigo como con Lara yo no te quiero decir nada míralo los fantasmas son unos idiotas por comulgar con los muertos puede que esté mejor fiambre vaya por dios bueno pues parece ser que sí que pasa eso que parecía que estaba pasando escucha coméntaselo a Lara pero no no lo digas muy alto porque no queremos que cunda el pánico vale llámala dila Lara puedes venir un momento ahora cuando puedas mujer a ver Lara se ha vuelto sociable muy bien Lara también sociable ella claro que sí sí voy voy un segundo ya voy bueno por cierto los perros están bien Loki está bien Nimeria está un poco mosca la tía lleva mosca desde ayer es que Nimeria Nimeria tiene un sexto sentido para captar a los fantasmas y me da a mí que los tiene un poquito captados en fin escucha cielo he estado probando un poquito no quería que cundiera el pánico por eso no he dicho nada pero 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 has vuelto a hacerlo de la guija pero como se te ocurre escucha una cosa contigo se comunicaban de otra forma los fantasmas porque no intentas tú hacerlo a ver si te sale una cosa distinta porque me ha salido como que como que cancele suscripción algo o algo así a ver no nos podemos quedar con la incógnita no sé tú pero yo creo que deberíamos indagar a ver qué pasa y cuando más sepamos mejor podremos controlar la situación ya sabes el conocimiento es poder ya ya si 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 estoy de acuerdo con ello si pensaba hacerlo la verdad pensaba hacerlo somos almas gemelas cariño somos almas gemelas porque a mí también se me había ocurrido solo que he estado con las chicas en el en la sauna y bueno también no quiero que se asusten porque Yumi estaba muy muy asustada Lu lo lleva un poco mejor y Tom es que está o sea que es que se nos mete debajo una piedra en cualquier momento así que voy a intentarlo a ver a ver a ver ay madre serán buenos serán majos con Logan han sido un poco bordes así que veremos a ver cómo está hoy el mundo de los espíritus para Lara tú haces exactamente lo mismo que hiciste ayer por favor que quiero verlo yo oh qué pasa güidri el fantasma madre mía que nos han contestado directamente hola me llamo güidri parece que te vendría bien algo de ayuda con todo este tema de la casa encantada y por suerte da la casualidad de que soy un experto en la materia y no te preocupes soy un espíritu bueno y Lara eh sul sul perdona creo que nos vamos a llevar genial madre madre mía mira mira que está aquí oh what the fuck o sea estamos flipando un poco ¿no chicos? eh hola mira le está seguro de sí mismo de repente eh hola qué tal eh madre mía Lara sigue en trance Logan está flipando en plan de tú quién eres espérate eh preséntate presentación no normal una presentación normal no la vayamos a liar eh presentación respetuosa preséntate respetuosamente di que sí a los fantasmas con cuidado eh hola ¿quién eres? quiero saberlo todo acerca de ti o sea ¿quién eres? Guidri dices que te llamas Lara sigue en trance está como conectada a la tabla guija a ver a ver que parece que ya se le ha pasado ay 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 de repente ha vuelto uy 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 mira 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 Lara en plan de qué ha pasado es como que se han manifestado a través de Lara ¿no? y de repente Lara estaba como en trance y el Guidri ha salido que Logan le ha visto pero que Lara de repente es como ¿qué ha pasado? me siento un poco rara ¿qué ha pasado con todo esto? ay dios mío y de repente se va a encontrar sentada al lado de un fantasma no te asustes cariño no te asustes es un fantasma amistoso o al menos eso dice así que bueno vamos a intentar hablar con él sin que cunda el pánico mucho y a ver si conseguimos que nos cuente cosas bueno Lara ¿no sería la monda si pasase algo terrible esta noche? ay dios mío ay dios mío la cosa que dicen estos fantasmas vale la tabla a lo mejor no está en su mejor día escucha presentación respetuosa también ¿quién eres tú? hola hola ¿quién eres? bueno los demás parece que no se han dado cuenta del temario vamos a intentar preguntarle cosas vamos a ver acciones personalidad Guidri vale aquí hay cosas me puedes contar sobre objetos espeluznantes qué pasa con los espectros qué es la investigación paranormal ¿puedo hacer este lugar menos espeluznante? ¿por qué estás aquí? ¿cómo puedes...? hombre yo le diría primero quién eres cuéntanos quién eres ¿quién eres tú? querido fantasma sin acritud y totalmente con el mayor de los respetos ¿quién eres tú? bueno Lara 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 ten cuidado con lo que dices ¿eh? cancela a Lara ¿por qué cancelas a Lara? si Lara no te ha hecho nada Claude René Duplantier Guidri pero puedes llamarme Guidri soy una especie de experto en temas paranormales y nunca rechazo la oportunidad de ayudar a quien lo necesita he pasado toda mi existencia tanto en vida como en el más allá persiguiendo a lo desconocido avísame si me necesitas ah o sea que pero que eres un parapsicólogo pues sí soy un investigador paranormal un parapsicólogo como lo quieras llamar y bueno yo vine a este hotel vine a este hotel a indagar acerca de los fenómenos paranormales que sucedían allá por la época de los años 50 ostras ¿qué me estás contando por la época de los años 50? ¿y qué te pasó? porque no te veo muy vivaracho bueno pues cosas que pasan va a haber ningún trabajo está exento de riesgo como se suele decir bueno pues vamos a ver cómo nos ha caído aquí al amigo Guidri uy 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 a Logan no le ha gustado a Guidri parece que Logan no le ha gustado le está ahí cancelando también no sé qué está pasando vamos a ver esta es Lara ¿no? pues vamos a ver cómo le ha caído Lara a Guidri Guidri a Lara Lara de momento piensa que Guidri es sofisticado muy bien y Guidri de Lara piensa que es correcta y educada muy bien además Lara le percibe como muy atractivo ojo ojo al dato con esto a ver si vamos a tener lío y vamos a ver Logan ¿qué pasa? ¿qué piensa Logan al respecto de Guidri? si es que piensa algo o no piensa nada ¿dónde está Guidri? está aquí vamos a ver Guidri la primera impresión de Logan hacia Guidri es que considera que es un poco empalagoso o sea Logan ha dicho este tío es un coñazo en fin pero Guidri lo primero que siente de Logan o el primer sentimiento o la primera impresión de Guidri hacia Logan es que es un tío razonable que es una persona razonable mira ahí te vamos a dar la razón Guidri porque Logan es un tío muy muy razonable eso sí es verdad ahora te digo una cosa no te pases con tu mujer con su mujer porque te hace un exorcismo tú verás aunque no sepa hacerlo aprende a hacerlo y ya está en fin bueno vamos a ver entonces yo creo que habría que preguntarle más cosas o sea hay que aprovechar hemos ya sabido que es un parapsicólogo que vino aquí y algo le pasaría por lo cual la diñó digo yo que la diñaría aquí en el hotel para que se quede aquí en fin algún consejo para vivir aquí como puedo tener menos por qué estás aquí vamos a ver por qué está aquí que nos cuente qué es lo que ha pasado qué es lo que ha pasado necesitamos saberlo Lara tú no te vayas bueno yo les voy a bloquear aquí para que no salgan porque si no me los conozco cerrar puerta con llave para todos venga ya está porque si no Lara a la mínima se me va a levantar que lo sabemos vamos a ver y tú por qué estás aquí qué te pasó cuéntanos toda tu historia a ver si nos sirve para algo pues por si no te ha resultado evidente al instante soy un fantasma y los fantasmas tienen que vivir en algún sitio si puedo quedarme aquí por ahora te ayudaré con todos los demás sucesos paranormales que puedan producirse un poco de quid pro quo trato hecho pero si te cansas del viejo guidre puedes impedir que aparezca con esa extraña estatua en forma de mano que tal vez hayas visto no te armaré un escándalo ni te haré preguntas recuerda que soy de los buenos y lo tendré y lo entenderé si necesitas algo de espacio bueno vale o sea que es majo no nos acaba de decir uy que ha pasado con el arquetipo sabio y protector eslogan ya lo sabíamos bueno escucha me parece bien guidre que eres tú es pasional claro claro pues como Lara es pasional como Lara no quiero decir nada espero que aquí no haya lío porque si no si no aquí este pelirrojo que tenemos aquí que tiene una paciencia inmensa para algunas cosas se le va a agotar de golpe tú verás bueno a Logan le parece que aparentemente como que su alarma de peligro pues no ya sabéis esa alarma interna que tiene él como buen cazador de vampiros pues no se la ha activado con guidre si que es cierto que le parece un poquito empalagoso el tío va un poquito de como de guay y le da un poquito de perecita pero bueno parece un fantasma amigable efectivamente y parece que puede ser útil sobre todo porque bueno ya les está adelantando como que van a tener más sucesos o fenómenos paranormales en el hotel o sea porque parece ser que este hotel tiene no sé unas energías está colocado en un sitio en concreto que hace que pues las energías paranormales como que fluctúen y todas estas cosas total que aquí parece que van a pasar más cosas entonces Lara y Logan se miran en plan diciendo madre mía que hacemos con esta gente se lo decimos no se lo decimos bueno vamos a intentar indagar un poco más yo creo que habría que preguntarles todo lo que podamos a widri venga Logan pregúntale sácale toda la información ya que está aquí vamos a aprovechar que pasa con los espectros que podemos hacer nosotros con ellos o que quien sabe tal vez sean la manifestación de las ambiciones y los sueños perdidos de la simonidad o tal vez le esté dando demasiadas vueltas al tema lo que sí sé es que le encantan los regalos si logras contentarlos te soltarán algo útil y les hablarán bien de ti al resto de entes de la casa vale o sea que el truco aquí es ser amigable en general si somos amigables en principio vamos a desbloquear ya si somos amigables en principio no nos tiene por qué dar problemas Logan es que tiene hambre así que no pero un helado no chico un helado no a ver vente para acá bueno se ha apagado todas las luces como están el resto parece ser que la cosa está tranquila porque no está nadie asustado Lara se va a quedar no te preocupes Logan sal tú porque la gente se va a empezar a preocupar yo no sé esto es por qué se pone en el abrigo si se supone que aquí no hace frío no sé si tengo puesto lo del calorcito pero bueno se lo voy a poner a ver qué más cosas nos han dicho nivel 6 de comedia vale es sabio también Widri aparte de pasional también es sabio o sea que está guay vale la perseverancia y concentración en otros sims ya que esos son sus mayores puntos fuertes sin embargo su naturaleza puede hacer que piensen demasiado y no actúen lo suficiente como cuando deban hacerlo en realidad Widri tiene arquetipos de personalidad de Lara y de Logan porque de Lara tiene el pasional pero de Logan tiene el sabio o sea que bueno en fin esto puede ser bueno puede ser malo no sabemos pero bueno en todo caso es curioso ¿qué puedes contarme de esos objetos espeluznantes? vamos a ver que oye y los objetos espeluznantes la mano esa rara que me has dicho y todas esas cosas ¿qué es? ¿qué son? ¿qué está pasando? a ver te aconsejo que te mantengas bien lejos de ellos a toda costa están extremadamente malditos objetos malditos su mera proximidad es para tu alma como el sonido que se produce al arañar una pizarra asegúrate de abrir bien los ojos y deshacerte de ellos en cuanto aparezcan porque no son amistosos o sea aquí lo peor son los objetos malditos hay el pobre perro que está asustado pobrecito mío mire la Yumi ya se ha tomado su píldora muy bien todas ahí tomándose sus píldoras claro que sí una cosa no quita la otra algún consejo vamos a pedirle algún consejo en general y ya con esto dejamos de hablar con él porque en principio yo creo que para una primera información así hay que ir hay que ir asumiendo todo lo que nos han contado así que creo que con esto tendríamos como para esta noche a ver algún consejito porque de verdad es que nosotros estamos aquí de vacaciones y querríamos vivir las vacaciones ¿sale? ¿sabes? reúne un botín espectral compra objetos de la tienda de recompensas pisotea unas cuantas muñecas y si necesitas soltar alaridos de vez en cuando hazlo la adversidad forma parte de la vida saborea la experiencia bueno básicamente Woody les ha dicho que poco se puede hacer en este sitio está encantado o sea es algo que que él intentó digamos limpiar el lugar pero pero no hay forma de hacerlo o sea hay que vivir con ello y que pues intenten disfrutar de la experiencia lo más que puedan así que bueno 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 que Lara le va a dar un masaje pero bueno Lara Lara ha dicho bueno mira te veo muy estresado ¿quieres que te haga un masajito? claro que sí pues yo te hago un masaje y el otro se ha puesto coqueto ¿sabes? ay madre mía Lara chica ten cuidado que tú eres así como atrayente no vaya a ser que tengamos un lío hombre Yumi ¿qué tal? ¿cómo lo llevas? escucha vamos te tengo que decir una cosa quiero que no te asustes mira Logan ¿os acordáis que le he quitado antes de hacer helado ¿no? bueno pues él tenía antojo de helado y él ha dicho que quiere un helado y se va a tomar un helado y punto ¿qué es esto? jode con lo del fiasco de la fiesta le va a durar esto es que una vez jugando yo en partida privada celebré una fiesta y salió mal y de repente Lara y Logan cada vez que se acuerdan de la fiesta montan un drama chico tampoco es para tanto supéralo que ha superado cosas peores en la vida como la muerte prácticamente a ver vamos a volver Yumi te tengo que contar una cosa tú no te asustes ¿vale? digamos que hemos vuelto a contactar pedir masaje de manos no escucha disculparse para limar perezas yo no sé si en algún momento claro como nos hemos gritado pues a lo mejor por eso y luego le vas a ofrecer consejos de relajación mental le vas a decir a ver tú estate tranquila ¿vale? pero bueno hemos vuelto a contactar con la ouija y Yumi le va a decir pero no te dije que no tocaras mas eso que cuanto mas lo tocas es peor y la le va a decir no exactamente a ver es que hemos descubierto cositas acerca de este lugar pero no quiero que cunda el pánico ¿vale? y aun así bueno si tú no te sientes segura entenderé que te quieras ir a casa pero digamos que este hotel está como en un sitio en concreto que atrae todo el tema paranormal y que bueno pues que pueden darse fenómenos paranormales pues que nos encontremos cosas que no sepamos explicar y bueno y que debe ser uno de los motivos por los cuales este hotel es tan barato segurísimo porque seguramente pues a lo mejor hayan tenido algún fenómeno paranormal y la gente obviamente pues no haya querido venir me sabe mal por tu amigo Logan que es el nuevo dueño que no sé yo si va a poder hacer algo con esto y Logan que es muy así él le va a decir a Lara bueno a ver creo que a lo mejor podríamos intentar controlar la situación y quizá si tal como nos ha dicho el fantasma Guidry y yo me iba a decir que fantasma habéis estado hablando con un fantasma bueno a ver hemos estado hablando con un fantasma es que se nos ha parecido ¿sabes? se ha manifestado a través de Lara se nos ha parecido y bueno nos ha estado contando pero es majo es bueno no nos ha hecho nada y nos ha dicho que nos puede ayudar porque es un antiguo parapsicólogo y Yumi está diciendo madre mía madre mía pero por qué nos metemos en estos berenjenales no íbamos de vacaciones sí bueno pero yo que sé a ver yo lo veo de este punto cuántas veces vas a tener la oportunidad de poder estar en un sitio encantado o sea sé que da miedo y yo soy el primero que pasa miedo pero también estoy un poco entusiasmado yo que sé tú eres muy raro tú eres muy raro y tú también Lara o sea sois una pareja rarísima porque sois el uno para el otro o sea me estáis diciendo que estamos en un sitio encantado con fantasmas con espectros y con objetos malditos que me estáis contando y vosotros queréis quedaros aquí para indagar más hombre yo opino como Logan la verdad le va a decir Lara la verdad que me parece muy interesante y yo creo que si nos mantenemos juntos no tiene por qué ser peligroso Yumi Yumi dice mira yo voy a que me dé un poco el aire de verdad es que no puedo con vosotros voy a que me dé un poco el aire porque no puedo con mí ay dios mío pero y este quién es te has asustado Yumi Yumi parece que no escucha preséntate presentación respetuosa di que sí preséntate a Widri hombre dile pero tú tú eres tú eres el fantasma pero no te vas ¿a dónde vas? mujer no te he dicho que te presentes respetuosamente mírala no sé dónde va ella creo que ha dicho Lara he visto ya he visto el fantasma ¿vale? creo que he tenido más que suficiente me vengo aquí contigo porque me ha dado mucho yuyu ah vale que viene el fantasma él pero bueno y Lu está en plan de what the fuck pero ¿y este tío? pero ¿habéis visto un fantasma? o sea os estoy flipando yo sola sí sí siéntate aquí a ver creo que al último que se lo vamos a contar es a Tom que parece que lo lleva un poco peor Tom en gallumbos gracias Tom por este momentazo que nos has dado que ya nos has alegrado la mañana todos la tarde o lo que sea él claro que sí alegrándonos la vista bueno él está ahora contento y feliz así que le vamos a dejar para el último contarle la movida porque me da a mí que se le va a quitar la felicidad en fin chicas este es Guidry yo os lo presento claro que sí contar alegrar el día vale este es Guidry y bueno es un fantasma bueno es un antiguo parapsicólogo o investigador paranormal que vino a hacer aquí un trabajito y no sabemos muy bien qué es lo que le pasó tampoco ha soltado mucha prenda no 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 eso es lo de menos dirá Guidry bueno bueno hola hola qué tal bueno parece que le cae bien Yumi espérate es que a Guidry le cae bien yumi a ver hija como te ha caído Guidry vamos a ver primeras impresiones responsable vale bueno nos da buen rollito y entretenida para pasar el rato le parece a Yumi le parece entretenida para pasar el rato a qué te refieres con eso de entretenida para pasar el rato y vamos a ver Lu que también nos vamos a presentar presentación respetuosa ser respetuosas chicas no tengáis miedo de verdad que hemos estado Logan y yo hablando con él se ha manifestado cuando pues hemos estado haciendo la ouija pero otra vez habéis hecho la ouija que sí que sí la hemos vuelto a hacer pero chicos que yo no puedo estar en un sitio donde haya un misterio sin intentar resolverlo que voy a hacerle joder seré yo mal de 10 calis seré el oz de escubidú pues no lo sé pero lo tengo que resolver vale básicamente y Lu le va a decir bueno pues la verdad es que suena interesante es peligroso o sea el más allá es peligroso y Guidry les va a decir a ver los objetos malditos sí son muy peligrosos tenéis que intentar evitarlos o deshaceros de ellos si no os queda otra vale 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 lo de los objetos malditos hay muchos tipos de objetos malditos y bueno los sabréis porque os sentiréis muy mal cuando encontréis uno vale y sobre todo yo os diría pues que os hicierais con material material que hay dentro del hotel vale hay una habitación dentro del hotel en el que vais a encontrar material que podéis utilizar vale para el caso de que empiecen a darse fenómenos muy fuertes vale si la casa de repente o si el hotel de repente empieza a manifestarse muy fuertemente hay cosas que podéis hacer para calmarlo pero nunca jamás va a desaparecer vale porque esto es una especie como de puerta al más allá es una zona de en concreto y bueno pues es que el hotel está aquí situado no podemos hacer nada bueno el Guidry ya se nos ha pirado y están todas flipando están diciendo madre mía y que vamos a hacer Lara pues a ver yo optaría o sea a mi me da mucho miedo yo sé que me da miedo pero también me da curiosidad no sé Lu tu que opinas Lu le va a decir mira pues yo lo que queráis hacer vosotros si vosotros os quedáis yo me quedo no sé que opinará Yumi pues Yumi se ha pirado Yumi ha dicho mira yo me voy a lavar las manos un rato porque es que no no sé es que no sé tengo que pensarlo porque no sé si lo voy a poder soportar y si me da mucho miedo bueno pues si te da mucho miedo con el próximo ferry te vas y ya está no pasa nada bueno Lara ¿qué te pasa hija? lo de la fiesta chica superalo un año ya a ver que se van a dar un masajito Lara ofreciendo masajes a todo el mundo claro que sí mira yo solo puedo ofreceros un masaje para que estéis más tranquilos bueno parece que la cosa la cosa promete como podéis ver Lara y Logan quieren quedarse ¿vale? quieren quedarse quieren intentar incluso a lo mejor mejorar estos fenómenos paranormales para que pues bueno también de cara al amigo este de Logan que es el dueño del hotel pues hombre estaría muy bien ya que nos ha ofrecido el hotel así sin más y ya sabéis lo bueno que es Logan y como le gusta ayudar a todo el mundo básicamente bueno ya sabemos mira aquí estaba el querido Uy se me ha apagado las luces joder que mal rollo da el que mal rollo da el gnomo este lo he puesto yo pero me da un mal rollo en fin bueno como digo Logan ya sabéis que es muy buena persona y le gusta mucho ayudar a los demás entonces Logan ya está pensando formas de intentar ayudar al dueño del hotel para que pueda abrirlo ¿vale? todavía no ha hablado con él pero ya está ya lo está pensando ay Lara Lara gracias Lara ¿qué vas a hacer? ¿qué te pasa hija? ¿quieres dormir? que no que sí ¿qué significa eso? no sabemos ahora va viene no sabemos ahora va a bailar bueno como os digo Logan ya está pensando formas de intentar si bien como bien dice Widri a lo mejor no se puede eliminar los fenómenos paranormales o la actividad paranormal por lo menos reducirla bastante ¿vale? eso sí que lo está pensando y Lara por otro lado está pensando pues que le gusta muchísimo todo el rollo que ella siempre ha sido muy de ver Expediente X y de ver Medium y de ver Entre Fantasmas y todas estas series y sobrenatural y bueno esto pues a ella la mola muchísimo además aparentemente parece inofensivo parece que no hay riesgo de muerte de momento y pues ella quiere quedarse básicamente los demás pues ya veremos a ver qué es lo que deciden Yumi está en fase de asimilación diciendo madre mía no sé si puedo yo con la vida a Tom hay que contárselo así que pues bueno sería un buen momento conversación profunda contárselo ¿vale? a ver qué es lo que deciden y por otro lado Lu Lu yo la veo del palo de Lara y Logan a lo mejor no tan entusiasmada a lo mejor un poco más prudente pero sí que es cierto que jolín no todos los días estás en un sitio encantado ¿vale? y si te gusta el rollo paranormal pues eso puede molar mucho y sí que es cierto pues que todavía no ha pasado nada tampoco muy grave ¿no? o sea se han movido algunas cosas algunos ruidos Widri que parece un fantasma bastante majo el fantasma de la otra vez que bueno no era majo pero tampoco nos hizo nada así que pues no hay por qué temer no hay por qué no sé montar el drama y esas cosas pero bueno en todo caso veremos a ver qué es lo que pasa ya en la siguiente noche porque ya está acabando esta como digo ha sido muy tranquila pero vamos a darle un poquito de salsilla al asunto y es que Widri nos ha hablado de esta escultura de mano amiga que dice esta estatuilla tiene la capacidad de alterar ligeramente las reglas de una casa encantada puede complicar las cosas o impedir que cierto fantasma aparezca por las noches Widri estas reglas son totalmente opcionales y pueden desactivarse si se cambia de opinión dejarme abajo en comentarios qué os parece si le complicamos un poquito la vida a nuestros sims y activamos el modo heroico el modo heroico para los que no lo sepan básicamente supone que es un desafío adicional vale las casas encantanas empeoran rápidamente a medida que pasa el tiempo y los puntos de la tienda de recompensas también se duplican dejarme abajo en comentarios si o no al modo heroico me tenéis que poner modo heroico si o modo heroico no vale y pues lo que más salga o lo mayoritario será lo que hagamos para el próximo capítulo en este todavía no lo voy a hacer así que ya será para el siguiente pero bueno en todo caso espero que os haya gustado mucho el capítulo de hoy ha estado bien me ha gustado ese momento con Widri veremos a ver Widri a ver si no ocasiona algún tipo de problema entre Lara y Logan porque porque me ha parecido curioso cuanto menos la relación entre los tres ha sido graciosa las primeras impresiones entre unos y otros pero bueno ya sabemos que nuestra parejita está muy unida entonces para romper eso tienes que ser algo más que un fantasma ya te lo digo yo pero bueno en todo caso puede ser muy divertido las reacciones de unos y de otros y sobre todo yo estoy deseando saber qué es lo que va a pasar la siguiente noche porque ya os advierto cada noche en este en estas casas encantadas pasa una cosa distinta y ya os advierto que quedan cositas muy interesantes por ver así que nada espero que os haya gustado mucho el capítulo de hoy que si ha sido así le dejéis un like muy gordote y nos vemos en próximos vídeos un besazo enorme chao chao